Señor, desciende con tu presencia en este lugar Encontrarla no podré en ningún lugar La vida que me has dado tu Señor Encontrarla no podré en ningún lugar En tu presencia me cubres con tu paz En tu presencia tu gozo en mí está En tu presencia ahí quiero estar adorándote Señor Levanta tus manos al cielo y dile sí Señor En tu presencia quiero estar No hay nada que anhele más Señor Que postrarme ante tu altar y adorar No hay nada que anhele más Señor Que postrarme ante tu altar y adorar En tu presencia me cubres con tu paz En tu presencia tu gozo en mí está En tu presencia ahí quiero estar adorándote Señor Adorándote, exaltándote mi Dios Solo quiero estar adorándote Señor Solo quiero estar adorándote Señor Solo quiero estar adorándote Señor En tu presencia en tu presencia Me cubres con tu paz En tu presencia Tu gozo en mí está En tu presencia Ahí quiero estar Adorándote Señor, canta conmigo en tu presencia En tu presencia Me cubres con tu paz En tu presencia Tu gozo Tu gozo en mí está En tu presencia Ahí quiero estar Adorándote Oh, adorándote Señor Exaltándote Abre tus labios y alaba al Señor en esta hora Adorándote Exaltándote mi Dios La gloria, la honra Todo el honor a ti La gloria, la gloria Que la damos a ti Señor La gloria, la gloria Que el Señor es para ti Te alabamos Con tus manos hacia el cielo Diciéndole sí Señor Te damos la gloria Que la gloria, la gloria Sentimos de tu presencia Señor Oh, declara la presencia del Señor en este lugar Él está sanando Él está liberando Él está sanando familias Reconciliando Oh, si Señor Creemos que tu presencia está descendiendo En este lugar En esta ciudad Y en todo este país Precioso de Bolivia Señor Declaramos tu presencia Declaramos que tu Señor Estás tocando Gente importante de este país El gobierno Te pedimos Señor Que tu presencia Descienda Sobre las autoridades de este país Aleluya Creemos que tu eres la única esperanza De este mundo Señor Por eso Te pedimos que tu presencia Descienda En este lugar Oh, la gloria Oh, la gloria Nunca se ha sido Si se ha sido Si Señor Si tu crees que la presencia de Dios Está en este lugar Apláudale más fuerte Declara la bendición En este lugar Y en todo este país En el nombre de Jesús Que Dios des bendiga ¡Gracias!